¿Qué tal mi gente de Barquisimeto? Buenas tardes, de verdad, me llamo Franklin Núñez, vivo acá en Lonín, del hogar de niños impedidos de hace 17 años, mi sueño es ser el futuro locutor, futuro locutor, animador, animar eventos, verbenas, bendimias, en el nombre de Jesús y la Virgen, y bueno, futuro locutor, y bueno, también excelente músico, compositor y bueno, percusionista también, así que bueno, le alabo a Dios con alegría, con canto, con fe y con amor, así que bueno, mucha fe y mucha tolerancia en el nombre poderoso de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, así que, mi persona Franklin Núñez, sueño con ser locutor de radio y animador, así que Dios le bendiga, les quiero mucho, Franklin Núñez.